recuérdense que este lleno le ofrece como siempre de vidrios y metales con biselados allá nada por la ciénaga 6 4 2 3 a 50 y por terceras adelanta muy bien el tiro primera retirado de 53 primer auto mínimo al fácil para el pollo fácil esta vez solución brillante el tercero hace josé garcía que estaba cuidando las rayas la visosa para tener un designado falló con el fraycito al pitcher en su primer turno al plato una información de grabó estilo con el mejor estilo personalizado como el tubo de los dominicanos que a la hora de comas llevan su militar frente a la parada latina ahí está nuestro amigo que no son con alineamiento y balanceo línea por tercero de nuevo de faul no va a tener falla falla gay g la goma y el tubo de los dominicanos pero las cosas trae que el contado para willy sosa bateador designado con su número 9 en la espalda de su uniforme que dice el granito rodríguez se prepara de nuevo de wilson martes aquí viene saliendo adentro una bola entonces trae que el contado para un licencia y el primer es jugando de manera normal al igual que en los sectores vio aquí viene saliendo de pico ganado contra parejo de 2 y 2 para un licencia espera turba roma con él ha asignado aquí vio nacimiento altísimo contra el máximo de 3 y 2 pero las dos y trae que ya se prepara a un romante aquí bien al momento ya como yo como por el pitcher el tiro primero suave y retirado del 1 al 3 segundo al 3 al 4 de parada del pollo todo mundo cremallera cremallera que me llegan a todas usadas pero el domingo cremallera estamos frente al parque del último en bolívar un listazo va a decir bueno porque es lo que me pasa en el bateo no ha podido sacarlo del pitcher su primer turno fue el frío y su segundo turno roli por el pichet línea por el medio no tenemos ahora se va a decir que ha centrado aguantará dos gómez el primero con su primer mix del partido el último de país de manera que éste es el cuarto lex que permite en el partido wilfrido martes que ha estado avanzando de manera magistral ha permitido tres limpias y hay una sucia un plástico que la busca el campo corto cuando no llega a la bola se va para el centro frente del tiro tercero el tiro es malo pero se queda cerca el tiro avanza la segunda jose de la cruz tercero y segunda rápidamente amenazando los gigantes de las tres cruces de jacagua con ampliar la ventaja con el plato viene el dios de gonzález lex filter cayó con fly al campo corto de su primer turno bate tiene de un lado en el partido una información de gemelson y por para comprar sus gomas nuevas usadas frente a la parada latina en el doctor joaquín para que éste está clic canta en el primero del patador que no es el dios de gonzález el flaco les cantan lanzamiento pero para el 10 de gonzález amenazando a corredores en tercer y segunda aquí bien lanzamiento bajito adentro y van dos dos y dos el golpeo para el 10 de gonzález espera turno ocho de paredes primera base ya se coloca el piche de aquí bien lanzamiento afuera llega al contra máximo de tres y dos que la pierda momentáneamente el primero bueno retirado ahí del 5 al 3 para el tercero del inicio y media la pizarra domingo cremallera informa los gigantes de las tres cruces de acá